¿Qué sujetos pueden pedir la devolución? En términos generales, todos. Pero cada uno de ellos van a tener diferentes vías para hacerlo. El responsable inscripto va a poder pedir su devolución de esas percepciones a través de la exteriorización de ellas, a través de la declaración jurada. Los empleados en relación de dependencia lo van a hacer a través del CIRADIJ y los empleados que no lleguen a los montos imponibles, monotributistas y consumidores finales se habilita la opción para hacer un trámite específico de devolución de percepciones.